y así se escucha de puta madre también que va, no puedo eh, me voy a reventar el juego espera, voy a ver si si, estoy diciendo que el juego ese me toca jugarlo al mínimo tío, porque no me tiro voy a intentar mirarlo pero toma el museo iba a intentar grabar pero no sé, o sea de momento si hago solo directo me funciona bastante bien así que lo mismo se lo hago directo y porque no exportas el vídeo y ya está claro, claro, es lo que lo haré va bien va bien pues perfecto, buenas tardes caballeros como estamos, estamos aquí saludando no me ha dejado ahí cada día mi saludo empeora más todavía ¿sabes? o sea, es como que no tengo ganas de saludar y tengo que saludar me está pasando lo mismo que Ángel o sea, Ángel al final en plan de super efusivo en su saludo como yo y ahora es en plan de hola ¿estamos bien? venga, perfecto vamos, vamos a seguir y me salta el taboncio tío creo que debería bajar un poquito el volumen al juego pues ya tengo así otra para la nave música madre mía, sí que está prácticamente al mismo, coño está al 8, ¿eh? y sigue escuchándose como si... vamos ¿todavía tienes que reparar qué? que tengo que así reparar la nave ¿qué nave? coño, la que me encontré grande ¿aún no la tenías reparada? no no la acabé me voy a morir ¿por? porque no tengo oxígeno estoy tocadísimo menudo planeta de mierda ha caído el ejirángel ah, ya me acuerdo que estaba haciendo ayer estaba pillando... a ver si hay algo por aquí cercano una puta mierda para nosotros, ¿no? toma, aquí es oxígeno yo tengo caso al lado de oxígeno vaya sabes sí ah, pues dame uno dame uno pues si vienes, te doy estoy aquí al lado toma te he dado dos multi-herramienta pero bueno creo que estas plantas respawnean, ¿sabes? muchas de ellas creo yo porque me he dado cuenta que... que vamos o sea, aparece cada dos por tres o algo de silicato esto lo necesitaba pero es bovinosa esto para adentro o puedo vender cosas también esto lo puedo vender esto lo puedo vender esto lo puedo vender 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 esto lo va para adentro para adentro master call creo que no era master call muchas gracias por seguirnos pero cada vez, en serio cada vez que nos sigue alguien a mí me dan parra que tío ¿por? tío, que se me para el corazón por los putos sustos se baja de señores alertas bueno, porque el tetracobalto y la geoda son exactamente el mismo material parece la imagen o sea, no han podido modificarlo de ninguna otra manera no, pum el que hizo el tetracobalto y la geoda dijo eh, va voy a usar lo mismo total ¿qué puede pasar? seguro que nadie se da cuenta ibercumo de tritio ábrelo con él coño yo a ver si acabo ya la mierda de la nave tío ¿sabes? ojo ojo que creo que ya sé cómo se consigue ¿sabes, Josema? ¿te ha enterado? sí, que te vas a por un paseadlas que ya sé cómo se consigue a puta madre vamos a por un paseadlas compañero ¿qué coño estás esperando? hay que hacer un montón pero es que hay que hacer misiones bueno ¡ay! hija puta tú que susto me ha dado la planta que me ha pegado un látigo que para la cara me cago en la puta Brian esa nave no es la misma que tenías antes esta es otra sí, es la misma ¿te importaría no fusionar tu nave con la mía? no literal mira mi nave de morro ven aquí ven aquí mira mi puta nave tú ves esto normal está guapa, ¿no? como se quede preñante vas a quedar tú todas las crías ya está que soy yo me he combustible me cago en la puta madre es que siempre son putos problemas uranio vale y ahora y ahora por uranio cago en la puta madre dihidrógeno y placa de metal qué asco de vida voy a hacer unas unas cápsulas de todas las que pueda Brian dime no habías dicho si se escuchaba bien el directo te he dicho que sí que se hubiese escuchado bien ah ah no sé yo solo polvo de ferrita no puedo usar lo otro tiene que ser esto con tus muelas wow dos me quedo anonito dihidrógeno 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 tengo un saco de hidrógeno aquí se ha manejado un puro de gracia pero la placa de metal para darme que va a ver o sea lo que me conté ayer pero a lo que no sepa que es por aquí que es para los carreros o algo así o construcciones sí que yo como buen español me lo he guardado en la saco tú pues uh esto es de hidrógeno voy a llevar todo lo que pueda voy a hacer voy a hacer un montón de cápsulas de combustible para que no me vuelva a pasar esto ah pues se ve bien sí sí no estoy grabando estoy simplemente pues haciendo directo sentamiento llego que tengo que pasar por el ambulatorio no te preocupes que ángel ha tenido un percal y no puede estar aquí aún ah vale pensaba que me lo decías a mí no 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 hay espacio libre como dijo ángel a ver a por más cerrita ahora tengo espacio claro come como el trigo hola no van por culo tengo que ir a un planeta por cobre tengo que ir a un planeta en el que no exista la puta radiación ¿te parece bien eso? me parece bien en el que no tengas que estar pendiente de la puta radiación de la temperatura la temperatura que tiene el puto planeta la que simplemente te va a gastar lo que se atento de ir si quiero ahora que no están caray mudamos toda la base y cuando llegue dice pero bueno ¿sabes a por lo que sí que tendríamos que ir? ¿a por qué? a por uranio yo tengo uranio un montón ¿para qué quieres uranio? para la nave para usar la de combustible ¿tienes uranio? ¿cuánto uranio tienes? pues me acabo de ir ahora te lo digo si no lo quieres me lo das tranquilo ¿querías cobre? si pues tengo tres depósitos delante mía pues tratelo porfa ya te digo uranio ¿me cambias el cobre por uranio? si bueno eso es un buen trato si no creo claro yo espérate que tenga que consiga para eliminar una geoda una coño sacas tú una geoda el pienso para animales atocan por culo voy a por cobre yo bueno que cobre tengo de aquí mira ¿dónde estabas? 400 500 200 coño hombre estaba cerca madre mía escúchame es que esto es un puto paramo colega o sea si es que Chernobyl al lado de esto se queda como un día envenidor en que momento llegó ángel aquí y dijo me parece me parece buena idea quedarme quedarme en este planeta radioactivo me gusta me gusta la radiación me mantiene caliente casi me caigo por aquí me cago en la puta aquí ya habéis estado hijos de puta mentira mentira voy a llamar a la anomalía para ir a vender no sé a ver si encontramos algo de los que había en este sistema el único planeta sin robots más cachapas pues prefiero los robots a a pues escúchame los robots el otro día necesitaba yo un mineral que dan específico y me fui con la nave y los reventé claro es que si los puedes matar enseguida coño 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 saco zumbante saco zumbante saco zumbante saco zumbante saco zumbante si si pilla pilla eso te dan gema josé si 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 pero el problema está que estoy que tengo el inventario lleno hostia no tengo sodio para la radiación a ver si puedo llamar a mi nave y vuelta a ver si encuentro o sea lo puedo marcar ¿no? está relativamente al lado ya lo sé hostia ya lo sé ya voy que te digo si podemos montar en la base un terminal de comercio para no tener que estar todo el puto día yendo a vender me lo creo lo he hecho yo antes la otra base la vieja base que si quieres que si quieres que lo compre ah montalo si luego se puede desmontar cuando nos cambiemos de planeta también puedo comprar una refinería más grande o un helipuerto ¿sabes? helipuerto yo quiero un helipuerto pues para dos cosas no tengo que prefieres comercio o lo otro helipuerto ¿serio? claro coño ¿se puedes aparcar de puta madre en tu puto sitio sin tener que fusionarte con mi puta nave? ray si ya empiezas a establecer el puesto de comercio es para no moverte si empiezas a construir el puesto de comercio y de aquí ya no nos movemos no le demos esa facilidad a ángel hagamos que quiera irse de este puto planeta de mierda ahora podréme comprar el helipuerto perfecto pero ya ahora lo puedes construir tantas veces quieras ¿no? si aquello flora ¿verdad? alguien recargando ayer estuve como media hora o cuarenta minutos enseñándole a un chaval lo que era Nomás Sky me dice es que no sé yo si me lo voy a comprar no sé qué no sé cuánto y yo pues mira esto es lo que tiene Nomás Sky no sé si le gustó probablemente si se lo expliqué yo diría no por favor me tengo que patear medio planeta para conseguir las putas plantas de mierda me gustaría me gustaría sí si tienes cuatro huecos si tienes cuatro huecos solo ponemos uno más en general donde pone general si o sea o sea la tecnología la tecnología que le instalas a la multihermienta tú vas a multihermienta y en general el láser de extracción lanzarrayos ahí vale ¿qué quieres hacer? ponerle más huecos claro pues vas y te los compras pero eso ¿dónde se compra? eso lo ha terminado en el puesto de la multihermienta vale 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 a ver si puedo meterte aparece bien ya no puedo más pero bueno trate del puto medio hostia que no estás pate nada mal ¿dónde estás? vale vale yo voy a voy a coger todo lo que pueda del sitio yo este a donde tenemos lo importante ¿sabes lo que te digo? sí y me voy a tomar por el culo ¿te parece bien? me parece perfecto ¿qué más necesito? el cobro no lo vendo y aquí tengo la plata la mordita eso tampoco no lo quiero o el resto lo puedo vender perfectamente excepto sodio polvo silicato carbonato carbonato el trite el trite tampoco lo voy a vender yo quiero ir a hostia espérate el inventario de la nave bueno a ver no es mala el inventario de la nave se le queda se le queda se le queda lo relevante y eso también porque lo vamos a utilizar yo necesito mola así de golpe de noche si me parece perfecto hacia donde me había ido yo hacia ella creo que era ¿no? encontré un planeta escarchado cosema os hablas escarchado digo ya 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 quítate las zapatillas y ponte en el hielo a ver si te quedas pegado que me acabas de salir de la nave fugitiva pero no veo nadie realmente lo estaba mirando desde aquí he subido por la colina esa y no tiene que estar muy lejos los sacos esos módulo de tecnología enterrado también voy a ir a él o sea necesitaría un planeta vercusco tú ya pero gran cantidad de centinelas pero está bien pues no lo sé a te digo si quieres que siempre que siempre podemos levantar unos muritos que no pasa nada o hacer la base donde no llegue ni el cristo no me jodas que haces de spawn chacho esto estaba lleno antes no me seas hijos de putas que está flotante flora peligrosa allí también tenemos allí también tenemos que ir aunque está aunque está azul creo que ya lo tenemos recursos común aún acopioso abundante aislado creo que debería buscar un planeta en el que los recursos sean raros si encontramos un planeta en el que los recursos sean raros ya vamos ganando poco a poco creo que acabo de darle el único saco que había aquí ¿verdad? ¿puede ser? joder se me han esto listo usted no me acordaba coño el sistema de cubas de nomás de caía ha mejorado bastante ahí va ¿píjole? no no ¿Qué acaba de pasar? Estaba en una cueva y de repente estoy en la superficie. Eso me pasa a mi a veces, voy a... La p*** madre tú. Bueno a ver, módulo de tecnología, módulo de tecnología, módulo de tecnología, mira aquí tengo uno cerquita parece. Hostia. ¿Cómo? ¿Qué pasao? 15 millones tú. Una p*** nave, ¿así? Sí. Como la nave que me apareció ayer ahí, no que era, 20.000 millones y en plan de... ¿Qué? Vaya estafador estafado tú. Echame, la navaja y se la robo. Tomo microprocesador por la cara. Buah, eso huérdalo. Datos recuperados, 2. Ahí hay uno. Se ha gozumbante, no me fío ya de vosotros, hijos de p***. Pero es que este te vende módulos de mejora, José Mayor, aquí quieres ampliar el espacio. Pero te has metido en la parte que, o sea, tú has hablado con el tipo, ¿verdad? Sí. Vale, ¿al lado no hay un traje, o sea, una especie de mochila girando? Sí que se abre, ¿no? Con un arma. ¿Cómo que se abre con un arma? Sí, claro, en los trajes, o sea, la parte en la que es para mejorar. Ah, vale, vale. Pero aquí no me deja mejorar el este. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ah, pero espérate, tú quieres mejorar la herramienta al lado. Pues entonces tienes que ir exactamente lo mismo, pero la parte de al lado. O sea, la tienda de al lado, donde sale la multiherramienta. Pues lo que sí que voy a mejorar... Ah, puedes mejorártelo una vez al día, parece, ¿no? Una vez cada... Creo que es cada vez que entres. Creo. ¿A poco me haga mucho caso? ¿Qué es aquello de allá? Esto es para el buggy. Esto con la nave. ¿Qué será esto? ¿Qué será esto? Cuatro. No está mal. No hay más datos recuperados por esta zona, ¿verdad? Parece. Tiene pinta de que no, 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 no. Coño. Hay uno aquí. Voy a poner el lío. ¿Qué has hecho? Voy a salir o voy a volver a entrar. ¿Cómo que vas a salir y volver a entrar? Ah, no, voy a cargar, voy a cargar. Porque he intercambiado el arma y he perdido todas las mejoras. Hombre. Ah, no, no. A ver. Es lo que te pasa, ¿eh? No, porque puedes desmontar las mejoras y luego intercambiar el arma. Pero las mejoras las puedes volver a instalar, no pasa nada. Ya, pero es extremadamente cara. ¿Qué te ha salido el tiro por la culata? Esa es. Tengo diez, hostia. Diez no es moco de pago, ¿eh? Aquí tengo seis. No más Skype, ¿estás bien? ¿Quieres que hablemos, compañeros? Entonces lo que he dicho ahora es desinstalar las mejoras, intercambiar el arma e instalar las mejoras que ya tenía, ¿sabes? Soy un hombre de negocios. Bueno. Bueno. Soy un hombre de negocios. El de hidrógeno no lo quiero vender. Esto no lo quiero vender. Esto no lo quiero vender. La sal. Me es totalmente indiferente. El sodio no lo quiero vender, pero lo tengo que tener encima. Carbono ya lo tengo ahí. A ver, espérate. Vamos a organizarlo un poco. Cosas importantes. Esto y esto. Porque el resto ya sí que lo puedo... Sí que lo puedo vender. Puta madre. ¿Dónde está la nave? Mata. Dile, dile, dile. Ahora en cuanto venga Ángel nos vamos del planeta. En plan de buscar cualquier otra cosa. Yo tengo aquí un planeta mirado. Hay centinelas. Pero si está bien. Hace buen tiempo. No lo sé. Tengo que ir a mirarlo. Estoy comerciando. Vale. Tengo que poner lo que triangula la señal un poco más, porque lo tengo al 66% para hacer esa misión. Sí. Yo también. Tengo que ponerlo en otra esta. Es más, llevo una encima para hacerlo ya. ¿Sabes? Sí. Pues eso. A ver. ¿Dónde puedo plantar la estrella esta de la muerte? ¿Dónde puedo plantar la estrella esta de la muerte? Tengo bastantes. ¿Por qué? Me necesito que hagas el este imantado. ¿El que imantado de qué? O sea, que lo que hagas... ¿Cómo se llama esto, tío? De metal cromado de ese. O sea, que lo pases por la refinería, vamos. ¿Sabes? Sí, sí. Me necesito un montón. Pero si hay tres pedazos de planetas que están de puta madre parece aquí al lado, ¿no? ¿Cómo? Lo que sí que tenemos que empezar a pillar es un montón de... De dados, tío. ¿Qué datos recuperables? Sí. Yo tengo ahora mismo... Creo que son 16. A ver, ¿qué pasa aquí? No es tarde. Justo ahora estaba pensando... Coño, el ángel te lo está tardando mucho. He llegado... ¿Cuándo he tenido que llegar? Escúchame, Josema. ¿Sabes que cuando llegas tú... Literalmente no es que hagas ruido, sino parece un... Que te pongas ahí el micrófono o la nave, ¿sabes? Ya, ya, ya. Todo el mundo que... Que aparca. 30.000 unidades. ¿30.000 unidades por esto? Tú eres un hijo de la gran puta. Me voy a coger y te voy a hacer un abrigo de piel contigo. Pero si tienes casi 3 millones. ¿Y qué? Que 30.000 es muy poco. Ya, pero yo... Hombre. Josema, mentalidad de rico, por favor. 30.000 es mucho. Yo, si fuera rico, sería súper tacaño. Ya lo eres. Qué desgraciado. Sí, ya lo soy siendo pobre. Pero... Pero, o sea, si tú fueras rico, sería estacaño. Sí, o sea, pagaría mi hijosa, pero no me... O sea, te gustaría tener más dinero, claro. Hombre. Si eres rico, te gusta tener... Vale. Entonces, tú llevarías tus dineritos a un lugar donde se paguen menos impuestos. Porque te lo dirían tus asesores. Todo el mundo te diría qué es lo que hay que hacer. Y tú dirías, bueno, pues habrá que hacerlo. Y lo harías. Ahí ya depende de lo alejado que esté de la comparsa, Ángel. Tenlo en cuenta. Ya, no, no. Da igual. Tú puedes vivir donde quieras. Y que tu capital esté aglutinado en... Además... No, no, no. O sea, yo soy... Yo seré rico, seré... Joder. Seré rico, pero soy comunista. Hay que pagar impuestos. Ya. Claro. Eso dicen todos. Yo por eso que lo de irse a un... O sea, un paraíso. A ver. Yo pensé, con ciertas medidas. Pero lo de... Irte a vivir a otro sitio para... pagar menos. A nivel de... Claro, sí. A nivel de personas como... Estoy encendiendo, eh. Yo mientras tanto charlo. A nivel de personas está como... Muy mal visto. Pero luego... ¿No acaso estás yendo a otros planetas para que debes más dinero por... Por tus comercios? Por supuesto. ¿Qué pasa, hombre? Aquí son simplemente negocios. Pero que tiene que... La afición con la realidad. Pues que ahora... Pues que ahora la verdad... Todo el mundo quiere... Eso. Más dinero. Y es eso. En cuanto tienes un asesor financiero te dice... Lo primero vete a otro sitio. Y tú dices... Pero... Pero que... Eso está mal. Y dices... Pues... Contrátate a otro. Y ese otro te dirá... Vete a otro sitio. Eh... Me puedo unir a Piña Golozona y a Minero 67. ¿Estáis en mundos distintos? No. No. Es el mismo mundo para todos. Jolín, pero que todos... Si me ayudáis a defender un carguero casi me da medio millón. ¿Me ayudáis? Ya, medio millón para ti. Bueno... A ti. Pero... A ver, la cosa está... O sea, ahora mismo... Tienes casi 3 millones. 500 nanites y 150 de mercurio. Yo tengo... 60 mil... 50 nanites y... Y... 12 de mercurio de ese. O sea... No... No sé. Avanzamos en la historia, si queréis. Sí. No haber jugado esas horas extras me está dejando muy atrás. Pero la verdad es que, por suerte, me la trae al Pyro. Carta de navegación planetaria. ¿Qué coño es esto? El cartógrafo te vende un lugar de interés. Te vas a un planeta, activas ese objeto y te dice... Mira, hay algo guay. Compañero, tú no haces... O sea, este hombre no hace negocios. O sea... Espérate. O sí que hace negocios. Que son 15 nanites. Qué hijo de puta. Más habla 15 nanites. Pues si le has dado a comprar algo que puede haber 15 nanites... Evidentemente te has hablado 15 nanites. Más habla 15 nanites. Las baterías... O sea... ¿Es autosostenible la base? Sí. O sea... Todo lo que genera durante el día... De sobra. Vale para la noche, ¿no? Vale, perfecto. Carta de navegación planetaria. Pues ven, marcarla. ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué tal amigo? Baja de la nave un momento. Quiero hablar contigo. Eh... No estáis ninguno en el planeta, ¿no? No. No. Baja de la nave. Vale. Entonces cada uno de nosotros se puede poner o hacer un poco lo que... Lo que bien vea, ¿no? Tiene hiperturbo. Tiene escudo. Tiene cañón de fotones. ¿Le faltan los misiles? Sí. Sí. Pero... Tiene esto que le... Mmm... Eh... ¿Por dónde vais ahora de la historia, vosotros? Por lo de triangular posiciones. Tiene que ser de 5.000. No sé qué... No sé qué es eso. Por cierto, podemos jugar un poco más de las 12. Al final no tengo lío a las 12. Mmm... No, es que es lo mismo. Daño potencial, dice. Una mierda, chaval. Me lo cancelaron, wey. Sí. Tú. Tú, 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 tú. Tú sí. En el planeta que estoy... Eh... Está muy bien. No hay ni radiación ni nada. Pero es el de los roboces. Sí. Es que al final... Eso va a ser un coñazo más grande que la radiación, eh. Que vale. No hace falta el sodio, pero es que va a ser... Es que va a ser el de morirse, eh. Tacho, me pide por una nave 32.000... O sea, 32.115.000. Tú estás chalao. Pues, 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 puta. O sea, qué buena nave, ¿no? Bueno, es una clase C. A ver, piensa una cosa. La B... Una clase C, la B. Es una clase superior. Perdón. Ay, qué buena nave superior. Piensa que... Eh... Si tú le compras la nave a un pavo en una estación espacial... Le dejas sin nave en una estación espacial. Necesitas dinero suficiente... Necesitas dinero suficiente para comprarse otro. Otra nave. Ya, ya, ya. Yo te digo una cosa. La siguiente tonto que pase. Yo te digo una cosa. Si le das 53 millones, yo creo que para comprarse una nave de mierda ahí se le sobra, eh. No, porque el otro te pedirá mucha pasta. Claro, porque tiene que sacar beneficio y para comprarse otra nave... Tiene que sacar beneficio, tiene que darle otra nave que le baste, y el otro que le compre, igual lo mismo. Va a necesitar después comprar una nave. Y entonces al final es un ciclo de naves de mierda infinitos. A ver si se acerca alguno. Imagínate la desgracia que un día llega un tío y te dice... Yo, véndeme tu nave. Y no... Ay, y yo, ¿me vende tu nave? No, y yo no, yo. Ah. Yo de... 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 Yo. De... Es como... En... 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 Americano es como decir... Ey. Sabe. Ey. 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 Hace el que se le... Se le hincha la vena cada vez que escucha esa frase. Ya ves. Yo es que el... El caso es que sí que es verdad que yo... O sea, yo siempre he pensado que es un tío muy prepotente y muy... Capullín. Pero... No sé. No hace vídeo de Minecraft. Tampoco le doy muchas vueltas. Pero su... Su ira es personal. Lo cual en cierta medida es gracioso. Jolín, pues se te ve muy bien el directo, eh. Ahora no tienes excusa. Ahora tendrás que hacer tú de vez en cuando. Me caguen. Sintonizar la frecuencia Artemis. ¿Esto lo habéis hecho en una torre así amarilla donde hay que poner sodio en la parte de arriba? Sí. Vale. Yo no... No la he... No la he terminado. Y que os da... Y que os da una señal. ¡Ah! Que aparece una señora. Hola, buenas tardes. Artemis. Artemis. Veo seres vivos desperdigados hasta los rincones más lejanos de las galaxias. Contemplo el primer aliento del extraño que suspira por las estrellas. Me veo a mí mismo dormitando en el vacío carmesí esperando un sueño de mundos. ¡Eh! Lees para ti, chaval. ¿Cómo me veríais? ¿Cómo me veríais como autor de doblaje? Bastante mal. ¿Qué dices? Habla con Netflix España. A ver si te contrata algo. No funciona así. Sí. Y quién sabe. Tú te imaginas. Te dicen... A ver, envíanme tu voz. Me envía tu voz y el... No. Tienes que tener... O sea, tú no simplemente dices... No, nunca he hecho doblaje. Contrátame. No. Vamos, creo yo. No funciona así. Yo creo que sí. Por favor. Te angula tu ubicación. Coloca primera variza. Que todo puedo colocar variza. El otro yo creo que sí. Pruebalo. Verás cómo funciona. Me cago en tus tripas, eso desgraciado. Vamos a salirnos del... Puta madre. A por mí, hijo de puta. Que el hijo de puta se mueve como si el espacio fuera suyo, ¿no? Baja aquí. A que no bajas al planeta, hijo de puta. Has dicho... Has dicho... No sé cuántas frases has dicho. Has dicho hijo de puta cinco o seis veces. Puede ser... Puede ser... Puede ser... Dale ya, ¿no? Es que es un hijo de puta. Tacho, ¿de dónde te sacan los rayos láser, hombre? Pero por favor. ¿De dónde te los sacas tú? Yo no tengo rayos láser. Ojalá tuviera rayos láser. Ojalá tuviera rayos láser. Entonces, ¿qué? Que nos vamos al planeta que dice Brian. Yo estoy aquí. Vale, podemos irnos a otro puto sistema, ¿eh? No pasa nada. Cosimo. Cosimo, lee el chat. Que tienes un chat. Lee el chat. Hola, chicos. Hola, Dardil. No tengo liberturbo. El problema es que no tengamos una comunidad activa de normal. Es que nunca nos ha... Es que nunca nos acordamos de quién viene y quién no viene. No sabemos si este tío es nuevo o no. Te pones el este encima y te dice, siguiendo desde y hasta. Se puede utilizar el joystick para jugar a esto. Qué genio. A ver. Madre mía, te he dejado al lado. Te he dejado al ladísimo, compañero. Uno más y te reviento. Cércate, cércate. Es verdad, no nos sigue. Ah, es broma. Hazme clic de eso, por favor, Dardil. Venga, va. Ya que estás. Ya estamos. He dicho por favor, hombre. Le podría haber dicho tú un pedazo de... No le has dicho por favor. ¿Clip de qué? A ver, está atento al directo. Ahí. Pero si estoy jugando lo mismo que tú. Joder, Dardil. Qué puto susto me lleva, coño. Motor bajo. Ah, el Ayaya. Ayaya. Si me ha dicho por favor, toma. ¿Ves, Ángel? ¿Ves? No, no, no. A ver. A ver. A ver. Sé que eres nuevo en el canal Dardil, pero tienes que empezar a aprender que aquí el bueno soy yo. José más el malo. José más el problemillas. El problemillas. El problemillas. ¿Se puede o no? ¿Se puede o no? Ah, lo de joystick. Yo lo intenté el otro día. No sé por qué no me cogía el mando. No sé si es que lo tengo roto o no. Pero yo recuerdo haber jugado a Lomas Sky con mando, ¿no, Ángel? O sea, el año pasado o el anterior. A... A mí me lo preguntas. No me acuerdo. Chacho, yo qué sé. Coño, ¿qué conoces? Con el joystick, digo. ¿El joystick del mando o un joystick de estos de conducir? Oh, que necesito la pistolita. ¿Cómo se construye la pistola? ¿Cómo se construye la pistola? Oh, ¿en serio? Ostras, pues no puedo. Oh, no. Palanca de simulador de toda la vida. Este hombre se cree que tenemos montado en casa. Un simulador, ¿eh? Palanca de simulador. Nunca he tenido una palanca de esas compañeras. Ojalá lo hubiera tenido, pero... Supongo que sí, no lo sé. Palanca de simulador. Pero yo vería súper complicado jugar. Nomás dejaba con la palanca ahí en plan... La nave. Oh... Chicos, tengo una localización súper guay, pero necesito una pistola. Yo tengo una pistola. Ya, pero lo estáis a tomar por el culo. El caso es que en mi... Joder... En mi... Multierramienta ya no me caen más huecos para poner la pistola. Esta reguladora, el mantenimiento de la nave es bastante pobre. ¿Vale? Esos sistemas han desgastado... Un microprocesador. Pues nada. A ver, Josema... Dime en menos de un minuto, explícame cómo conseguir... Un millón. Porque... Porque tengo 200.000 solo. ¿Cómo conseguir un millón? Sí. Espera un momento. Que me está hablando por el chat. Joder, macho. ¿No habéis jugado al Wing de Star Wars? ¿Qué es el Wing de Star Wars? Al ex... Al ex Wing. Ah. A ver, ¿cómo conseguir un millón? Pues coges objetos valiosos, los vendes... Así sucesivamente. Es como lo he conseguido yo. Te he servido menos de un minuto ha sido, eh. ¿Y dónde están los objetos valiosos? Los tienes que encontrar. ¿Dónde? Los planetas. ¿Dónde? Me cago en la puta, Ángel. Entras en un planeta, lo exploras, lo analizas, le das a la visión... Vale. Y todo lo amarillo que veas, te lo metes para adentro. Ah, las zonas amarillas estas. Claro. Vale. O sea, en el que estamos no hay nada. ¿Dónde está...? Estoy en el radiactivo. No, no, tú no, gilipollas. Uy, qué mal ha sonado, ¿no? Ahora que sabéis jugar mejor que yo, me hacéis bullying. Siempre hay alguna. ¿Alguna de qué? ¿De cápsula de esta o de cosa valiosa? Parece que no puede, no quiere comprenderme. Sin embargo, parece que valora mis exhaustivas reparaciones. Rebusca para encontrar algo que ofrecerme a cambio y emite una luz cuando vaya... Despedirse. A ver qué me das. Plasma inestable. Baja para aquí abajo, hijo de... Voy a por la nave, te voy a reventar. Madura mía. No sé qué tiene este planeta. Eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno. Es que esto ya lo he mirado. Por cierto, hoy no iba a hacer yo todo lo que me dijerais vosotros. Claro. Ay, es verdad, tenemos que ir a la anomalía, Brian. ¿A qué? A enseñarle a Ángel los planetas de la comunidad. Yo me he pillado hasta dos millones de una sentada, de esas que salen drones cabrones cuando las rompes. Ah, las bolas mineta, Ángel. Las pelotas. Las mejores del lugar. Es que hace... Hace... Juá, chaval, acabo de encontrar el objeto legendario del juego. Guisantes de Jade. ¿Queréis unos nueve guisantes de Jade? Tiene pinta de que eso no va a valer una mierda. No sé. Ah, vale. Doscientos mil. Hostia, pues escúchame. Nueve guisantes, siete mil doscientos. No está mal, eh, Ángel. No está mal. ¿Cuánto has dicho? Siete mil doscientos. Muy poco. Te lo das por culo. A ver... Está mal. Incluso dentro de tu propia perspectiva está bastante mal. No me jodas. Te voy a tomar por culo. Te voy a tomar por culo. Ya no te necesito, Ángel. Nunca me has necesitado. Siempre confío en ti. Ay, me cambié el arma. No. No. Yo quiero módulo. ¿Esto qué es? Plata. No quiero plata. Gracias. Nos preguntan si se puede entrar a nuestra comunidad. No hacemos una comunidad. Somos gente que juega. Pero puedes unirte a nuestro canal de Discord por si acaso conoces a gente y puedes jugar con ellos a lo mejor. Hashtag nope. Era un bonito momento para decirlo. Por si acaso conoces a gente, dice. ¿Qué pasa? No sé de qué te estás riendo. Nadie entra a nuestro Discord. No le recomendaría a nuestro Discord ni a mi peor enemigo. Para una vez que alguien puso algo. Y fíjate. Y fíjate lo que fue. Sí que te den. Compañero. O sea, no te lo tomes a mal. Es simplemente, no sé. O sea, nosotros jugamos con... No, hombre. Qué broma, chico. Yo qué sé. Nosotros jugamos con nosotros. Normalmente. No. Suelemos jugar con mucha gente. Mucha más gente. O sea, a ver. Con nuestro entorno. Nuestros amigos cercanos. Pero no con gente que no... Que no. Que no. Que no se ha enfadado. Que no se ha enfadado. Ah, vale. Que digo. Que aún te parees. Me va a tocar banearle. Ay, no. No. Claro. Yo he visto. El sí que te den. Y yo en plan de... Me va a tocar banearle. Qué rápido te ofendes. No, coño. Yo qué sé. Me estaba esperando a ver si que dijera algo más. Me parece... Me parece simpático. Un poco mal hablado. Pero no pasa nada. Pero bueno, chaval. Es que este pueblo... Es cateto de por sí. Un poco mal hablado. Me dice. ¿Yo mal hablado de qué? Me cago en la putísima madre. La pregunta es... ¿Vais a venir al planeta este que estoy? ¿O vais a pasar de mi puta cara? Hay que ir primero a la anomalía. No, no, no. Si Brian dice que vamos a un sitio, vamos a un sitio. Voy. ¿Cómo se llamaba la nave? Así. Ángel, si te vienes conmigo te dejo conducir un coche y un meca. Pero Brian me ha dicho que he venido. Ya, bueno. Si te vienes con un portal y vas a la anomalía. Me acaba de decir que si soy de Zaragoza. ¿Eres de Zaragoza, José? Soy cuarteño. ¿Eres quizá del pueblo con el nombre más largo de toda España? Pues puede ser. ¿Tú sabes cuál es el...? 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 Hostia, no sé dónde es. Normal, no lo conocemos ni nosotros casi. El lugar con el nombre más largo de España, ¿no? No. ¿No? ¿Cuál? ¡Para gozar! La puta madre. Ángel, 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 Ángel. Te estás cayendo o estás llamándolo? Podemos silenciarlo, ¿no, Brian? Sí. Quería que se me acabara el aire justo al llegar a Brian, pero me quedan 40 segundos. ¿Sansamarruga de la punta? Me cago en la puta. ¿Ese pueblo existe? ¿O tú eres de ese pueblo? Porque si eres de ese pueblo, me cago en la hostia. Tiene nombre de pueblo que puede existir. Como Tomilloso, seguro. Hombre, no sé yo, Samarruga. Que programatija en Tomilloso. Hombre de mierda, Tomilloso. En tome... Sí, sobre todo porque el escudo no tiene Tomilloso, tiene Tomillo y un conejo. ¿Por qué? No lo sé. Es historia de... Qué va, yo soy de Barcelona. Anda. Es historia de... Brian, has hecho una base, ¿no? No. Estoy buscando una ubicación buena. Pues entonces no me paro. Tú no serás de la calle al que le quitaron el lado Kim, ¿verdad? Pues si tú no estás en mi planeta, pone que estás fuera del planeta. Mira hacia arriba. Ah. Pues aquí hay un montón de cultivos, donde estoy ahora mismo, ¿sabes? Pues aquí hay un montón de cultivos, donde estoy ahora mismo. Pero si no vas a hacer... Si no vas a hacer una base... Me puedo ir un poco lejos, así no nos robamos recursos. ¿Qué cultivos son esos? No lo sé. Oxígeno, oxígeno. Bueno. Me voy... Un poco lejos, eso. Si total... De hidrógeno para hacer combustible hay de sobra. Bueno. En todos los planetas mínimo tiene que haber una forma de salir de él. Eso... Por... Vamos, por... Está viniendo, ¿verdad? Está viniendo, está viniendo, está viniendo. Está viniendo. Está viniendo, ¿quién? ¡Señor! ¡Señor! ¡Señor, por favor! ¡Vale, ya! Escúchame que me... A lo mejor come viejos. Pues... ¡Ay, la puta madre! ¡Que te reviento, bicho! Me cago en tu puta madre. ¿Dónde estás? ¡Muérete! ¡Ay! ¡Hala! ¡Trozo de carne! Es lo que tengo. Y de repente lo veo ahí, toncelado. Y yo en plan, ¿de coño? Está viniendo, ¿verdad? Está viniendo. A lo mejor solo quería olerte el culete. Y hacerme así. El problema de frente el planeta es que no hay mucho oxígeno, tío. Vale. Pues un planeta rico en oxígeno estaría guapo. Y no un planeta de mierda como el que tenemos aquí, ¿verdad, Ángel? Hay plantas no identificadas. O sea, plantas que sueltan oxígeno. A ver... Piedras del saber... Mira, hay un montón de piedras del saber, eso sí. ¿Pero en el planeta en el que estáis vosotros? Sí. ¿Pero os habéis salido del sistema o...? No, es el mismo sistema. Es uno de esos planetas que yo vi por encima. Y al analizarlo ponía que tenía... Que tenía un montón de mierda esa. Y yo dije, pues no voy a ir. Pues no voy a ir, ¿no? Mierda de eso, los roboces. Pero es que donde hay robots es donde más hay. O sea, donde más beneficio puedes sacar. Ya, pero ahí no íbamos a hacer una base. O sea, si haces una base... Aunque la verdad es que no hay muchos roboces. Hay pocos. Si haces una base donde los roboces, pues... Te comen todo el rato y están todo el rato a la curva. No, realmente no. O sea... Si no los haces nada, te piras. No, en el planeta de las pelotas, aunque no les robes pelotas, te cogen. Aunque no te... Aunque no... ¿Tú quieres que te coja yo? No. ¿Por qué? Cosíname. Cosíname esta. La verdad es que, como mínimo, Brian te consejo que el planeta es bonito. Menos mal. Algo bueno que tiene que tener en el planeta. 30 Hostia, puta Tiene roboces que no atacan mucho No tiene temperatura Tiene una temperatura de 32 grados Bastante rica Que oye Ya es, ¿no? Pues ahí está Eh Y es muy verde Tiene bastante bosque Eh, que se me va la pelota Que se me va la pelota Que se me va la pelota ¿Has visto el directo, Ángel? No Depósito curioso ¿Qué coño es eso? ¿Un caramelo? ¿Un caramelo? ¿Pero eso si lo rompes, qué te da? Variedad, creo Sodio desestabilizado Cristal superóxido Lo que me ha costado, eh Oye, pero esos objetos son como Legendarios, ¿no? Sí, dan pasta ¿Será maricón? Ya te lo he dicho yo Busca la cosa que dé pasta No seas tonto Give me, que yo necesito ¡Eh! Volve de aquí, hijas de puta Give me, give me, give me, give me a man after midnight Habéis flipado, eh, con mi canturreo Escúchame, pidas el saber ahí aquí para aburrir tú Pues coño, cogerlas todas Que eso he dicho yo Que este planeta está ahí, no me pidas el saber Que otra cosa no Pero que pidas el saber Ahora le digo No vendréis a por mí Que os voy a reventar como vuestro hermano Aquí hay una piedra del saber ¿Esto qué es? ¡Religia subterránea! ¡Uh! ¿Habéis probado el juego ese del espacio online Que es tan guapo? Ahora no recuerdo el nombre Es súper famoso ¿El EVE? A ver si se refiere a Lanzem No No, Josema Nadie se refiere a Lanzem Volvíate de Lanzem El Lanzem nunca ha existido ¡Dios! ¡Qué pesado eres con el Lanzem! Olvídate de Lanzem El EVE El EVE Se refiere a L-EVE online El Lanzem ese es como el Titanfall Nunca ha existido No, el Titanfall era bueno Pues si era tan bueno Porque se ha ganado un juego que fuera una mierda Nadie jugó Perdón A ver, nadie jugó online La campaña del 2 es muy buena Es que vale 50 pavos Bueno, hay muchos juegos que valen 50 pavos O una noche de fiesta A lo mejor te cuesta 50 pavos ¡Pero, culo! ¿Qué pasa? Que me acaba de gritar al oído un... ¡Ah, que me pega! Aquí quiere proteger sus huevos ¿Qué dices? ¿Ángel, va todo bien en casa? ¡Tu madre! ¡Tu madre, patinete! ¡Tu madre, la guarra! ¡Hombre, pero bueno! ¡Cómo ha! No sé qué... No sé quién fue Estaban discutiendo... Creo que fue Ángel Estaban como discutiendo con alguien Y de repente dice Ángel ¿Ah, sí? ¡Pero tu madre, puta! Y de repente digo... ¿Qué? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ay, los roboces! Ya sé... Brian, ya sé por qué los roboces nos quieren matar en este planeta ¿Por qué? Eh... Plantas sensibles ¡No me mire, por favor! ¡Que soy sensible a la luz! Las plantas sensibles... No, pero las plantas sensibles tienen dentro una... Una... Unas perlas verdes Que son pelotas verdes Que valen pasta Ah, pero esas pelotas están también aquí en este planeta O sea, esas pelotas están en muchos planetas O sea, no es que sean... Ya, bueno... Pues en ese también Yo que sé ¿Qué quieres que te diga? Star Citizen se llama ¿El Star Citizen no era gratuito? No No lo sé Ahí me suena que sí, eh A lo mejor sí Menos mal... Ah, y además las plantas están luego generando... Vale, me voy con vosotros Bueno, me voy primero a vender cosas Hay un español que juega en Twitch Hostia, es que los españoles... Hay muchos españoles ¿Ves? Te ha salido... Sin quererlo ni de verlo Te ha salido una frase de Rajoy Tampoco... Ah, sí Claro ¿Qué he dicho? Que luego la gente se burlaba del pobre... Pues eso no sabía él luego tampoco La gente se burlaba del pobre hombre Porque se le trababa la... Se le brataba la tengua Pero luego... Se le... Le guaba la traga Pero luego... Eso... Bueno, no he sabido decirlo ni mal Así que fíjate Sí, me pasa a mí Pero no sé Pobre señor Trabajo Me da un simpaticote Me parecía guay Casi me... Me ha sorprendido hasta a mí O sea, casi me da... Casi me da... Casi me da... Casi me da algo ¿Por qué? Porque de repente pongo el motor de superpulso ese Y de repente paro el motor Y me veo un pedazo de asteroide delante mí Y en plan... Oigo Pedazo de cacho de trozo de asteroide Haz clip de eso si puedes Dar deal, verás Eso Hoy vas a ser el encargado de los clips Enhorabuena Has ascendido en este... En este mierda de canal Coño, pues la carne escamosa también vale su pasta No tantos en Twitch Y si no habrá españoles 100.000 pavos un pirata Puta madre 100.000 pavos un pirata Por 10 cañones por banda Viento en popa a toda vela Baje el pirata que llama Por su bravura No, 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 no Si lo vas a decir lo dices Bien, no te equivoques ¿Oí? ¿En qué me he equivocado? ¿En qué me he equivocado? Por 10 cañones por banda Viento en popa a toda vela No corta el mal Si no huela Un velero a bergantino Baje el pirata Que llaman Por su bravura El temido Es todo mal conocido Desde el uno al otro confín Aquí, cabroncete La luna en el mar Y en la luna Gime el viento Y alza en pleno movimiento Olas de plata azul Y va el capitán pirata No sé qué No sé cuántos No sé pitos Pero no era como las que se puso Pero no como las has hecho tú Tonto 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 Hay, pero algunos juegos no Algunos juegos no de qué Es verdad Cuando le Dardiel Una cosa Cuando le tengas que decir algo a Josema En el chat ¿Qué pasa? Le tienes que O sea Importante Cuando le tengas que decir algo a Josema En el chat Tienes que ponerle exactamente O sea, si Josema dice Ay Pues no me gusta Pues no me gusta cantar por las mañanas Y tú dices A mí sí Ese a mí sí Luego él no se va a acordar Que ha dicho Que no le gusta cantar por las mañanas Entonces tú tienes que decirle A mí sí me gusta cantar por las mañanas Porque Josema no retiene ¿Para qué te voy a decir que no? Si es que sí No retiene Y en Spice and Jerry's Por ejemplo No sé qué juegos es Y en Spice and Jerry's 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 Ya sabe dónde somos Antes muerto Pues yo lo has dicho antes Gilipollas Y nos ha dicho que éramos de Valencia Ha dicho guarde, pobre Pues eso es valenciano Bueno Podría haber pensado Que éramos catalufos Uy Mierda Por favor Por favor Iba a decirlo bien Iba a decirlo bien Lo he dicho mal En mi cabeza ha habido Una fila así muy chunga Pero qué cosa más fea Ángel No te llamarás Uriol Verdad Uriao Es como el chaval El alca Sí, sí No hace falta que lo recuerde Vaya Uriao A ver qué tiene Espejo de cobalto ¿Qué pareció un espejo de cobalto? 5020 Ya sé que sois valencianos ¿Ves? Ya estaba en ello Sí que es verdad Benditas piedras estas Que se van rodando Cuando las quieres destruir ¿Qué es lo que baja los misiles? Pero hostia No está nada Y encima Es menos de medio millón De pavos Bajo el único Daño en potencia Tengo lo mismo En potencia de escudo Rango de hiper futuro Lo mismo Lo puedo mejorar Gano espacios Madre mía Transferir objetos Eh... Sí Puta madre Me gusta porque los nombres De estos juegos Se parecen mucho A lo que hacen las marcas De... De champús Y cosas así Para... Para que tú te creas Que las cosas molan Cuando no molan O sea Tú te pones El nuevo El nuevo La nueva loción De... No sé De X marca Con polialcoles Y entonces tú en tu casa Dices Buah Que tiene polialcoles Loco Tiene que ser buenísimo eso Y no sabe lo que es un polialcoles Claramente Que nadie te obliga a saberlo Pero que un polialcoles No significa nada Creo que acabo de dejar Una... Una... Mi nave Mi nave varada En la estación ¿Sabes qué? Que en tu boca me cabe Que me alegro Pero si no No podré salir de aquí Y te quedarás sin jugar conmigo Con tu amiguito Pues si no estamos ni jugando juntos Ya bueno Pero estamos jugando en sentimiento Hombre Estamos hablando juntos Que no deberíamos Como si hiciéramos roleplaying De ese de verdad bueno Tendríamos que estar callados Hasta que estuviéramos juntos En el mismo planeta En la misma zona Por supuesto Pero nosotros no hacemos roleplay aquí Brian, sí Brian, ¿tú hablas en el roleplay? Sí Anda Y no te da vergüenza Que se podía hablar No, no Que acabo de construir nanites Perdón Lo que hoy es Brian está jugando yo a otro juego Vale, acabo de descubrir Cómo se hacen nanites Cómo os quedáis Vale, pues ahora Lo que tienes que descubrir Es cómo hacer un hipernúcleo De curvatura ¿Qué lo sé de hacer? Tengo 12 ya Pero Pero me cago en la piel Se recogen de este tipo de plantas Una planta Y cuando la cosecha Se suelta Micronúcleos de curvatura Pero bueno Por favor Yo no voy de aquí Sin tener eso mejorado A ver Yo antes hacía el roleplay en GTA Cómo no voy a hablar Yo qué sé Cómo se ha llamado a tu personaje Por cierto ¿Qué son servidores de castellanos? Castellano, hombre Cómo haces nanites Dice Derdiel A ver Paso una cosa con Brian Es que suele alterar la realidad bastante Entonces Hasta que no lo veas tú Con tu propio rojo No te pides No te pides mucho, eh Coño, pues nada Pues ya no lo digo Hola Ay, ya se ha enfadado Va, hombre Dínoslo Si nosotros te creemos ¿Os acordáis? El mod este que dan las máquinas estas Reventadas Sí Que se abren Las máquinas destruidas Esto que se si mora Sí, sí Lo pasa a la refinadora Te da un mod desenfrenado Y el mod desenfrenado Se convierte en nanites Bueno ¿Cómo lo has descubierto? No sé Empezó a meter cosas A ver qué pasaba Perdón Ah, y los datos recuperados También te dan nanites Eso ya lo sabía ¿Esto me dan La tecnología para la nave? Mejorar nave Ah, que con eso se pagan nanites Me cago en la puta madre, tú Yo en principio tengo esto ya Acabadito, ¿no? No sé, tú sabrás Chavales Que voy para allá ¿Dónde vienes? ¿Dónde estáis? No, en el planeta De las De las vainas locas Una vaina Loca Eh, eh Vente a mí Vente a mí Vente a mí Por favor Que necesito pistola Para abrir una cosa Te dejo lo que hay adentro Porfa Voy, voy, voy O sea, vea Vea dónde estoy yo Las dale, paseada, vale Si no, si no, si no vas a llevar a pasar un plan roto Oye, ¿el paseadlas lo tenéis ya o no? Brian sabe cómo hacerlo Si no, hemos hecho misiones Pero hay que hacer misiones para eso Vale No, no, yo estoy haciendo lo que me digáis Lo que me digáis Ha dicho lo que me digáis dos veces, ¿por qué? Me digáis lo que me digáis Lo que me digáis Que tienes eco en el cuarto ¿Eh? Que tienes eco en el cuarto Me están apuntando con una pistola Me obligan a 100.000 unidades? Nah Ya no necesito conseguir más pasta Ahora voy a dedicarme a misiones Joder, ese viejo de puta Sobrado Estoy llegando, ¿eh? Sí, porfa Pero te lo vas a quedar tú todo Pues yo no puedo Ya que estás Podrías disparar a los A los bots No, a mí Lo más gracioso es que activas tú los drones Y a mí también me persiguen, ¿sabes? ¡Ay, pero bueno! ¿Qué pasa? Me has dicho que lo destruyera, ¿no? Vale, perfecto Acabas de destruir lo que se suponía que teníamos que coger No A ver Te explico Lo rompes Y la explosión te da lo que tiene Vale ¿Puedes venir aquí, por favor? Sí, claro Te quedan dos Hasta luego, Ángel Vale, pues ya está Joder, ¿qué te voy a decir? Ahora me están persiguiendo a mí Si lo sé, no te aviso ¿Quieres que repartemos el botín? No Me da igual Porque aparecen dos Es un poco una mierda Es un poco una mierda Porque la herramienta que tengo No la puedo mejorar O sea, no sé cómo se mejora No puedo instalarle la pistola Y ya No tengo pistola ¿Qué? Pero bueno Eso te iba a decir Pero ahí es un árbol Ah, vale Yo en plan de pobre ángel Encima le llama bicho Es que de verdad Árboles, árboles, árboles Es que si lo sé no te aviso Ahora me están persiguiendo todo el rato los bichos Y no puedo No pasa nada, Ángel No pasa nada Me he dejado Pero estoy, estoy Le he vendido Y me siguen persiguiendo todos Le he vendido Me cago en la puta madre Placa, nanotubos y sodio Placa, nanotubos y sodio Placa, nanotubos y sodio Joder Encima no puedo llamar a la nave Durante el combate Estoy viendo Estoy viendo un dodo gigante Pues si no Podría seguir ayudarle Ya que se lo has liado ¿Que yo se lo he liado? Josema me lo has liado De una manera increíble Has venido Te ha llevado esas cosas Y me has dejado con todos los robots Y vengo a por mi Ahí va, voy Ahora me tienen Me tienen en un cuadrado de búsqueda Siempre No se les quita Por mucho que me aleje Y no puedo llamar a la nave Vete debajo tierra, Ángel ¿Para qué? Ahora tienen dos Los refuerzos llegan Joder Yo si pudiera No jodas Al perro no le puedo hacer nada Yo con la pistola de mano No, pero con la nave lo revientas Bueno, si me reviento contra él A lo mejor ¿Qué va? A ver Ah, ay Eh, pero si has llegado a tu nave Que te pires Que ya no me hace falta Un poco feo eso, eh ¿Qué es lo siguiente que hay que hacer? Estoy pillando recursos Para seguir repartiendo la nave Vale, pero Da igual Josema, ¿qué es lo siguiente que hay que hacer? Eh, yo ¿Ves haciendo Hay que ir haciendo misiones Nada más? Mira, Ángel Justo donde estabas Había un puesto Para hacer cosas aquí Perfecto Pues Seguimos avanzando en la historia, ¿no? Claro Ya está Vamos a hacer la historia Eh, puta madre Ay, pero bueno Mira, Ángel ¿No querías un arma? Sí Pero ya estoy lejos de ahí Me dañó en potencia ¿Y por qué me la quieres intercambiar, hijo de puta? Toma Me dañó en potencia ¿Voy a sacar 100 mil? No, mierda. Oye, sigo ganando, ¿no? Tengo esto. Y aquí tengo 15. Y ahora hago así. Pero bueno. No, 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 no. No, 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 no. O sea, me cago. Comprar componentes Comprar planos Comprar planos Entonces queréis montar una base aquí o pasando No sé, como diréis Nada pasando Pero ya no hay misiones de historia Que sí, coño Que sí que hay Dale al ESC Dale a salir Dale Le das a registro, creo que es Sí, registro Te tienen que aparecer cosas ahí Ahora lo miro Cuando destruyes a la nave Te dan el dinero Sí A las naves piatas Automáticamente Sí, sí, automáticamente Que hay una nave cerca Sí, hay una aquí al lado Buah, qué ganas de subir más al espacio Y esperar a que esté tocadísima Para reventártela Como no cuesta mucho Sería un poco feo eso, ¿no? Es como robar una kill Da suficiente para salirme de la partida O sea, no necesitas ese dinero Mi tecnología está Necesito cobre Oh, cobre tengo allí Vamos Va a aburrir Aquí te lo Coño Soy imbécil Creo que puedo dar Puedo daros una tecnología Instalada O sea, ¿puedo daros una tecnología? Ojalá Más que nada Porque yo tengo aquí una B Pero tengo una S ya Que no es por zardar Y nada ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Necesito esto Vale, pues oxígeno y metal cromático Y nitrato de sodio Nitrato de sodio Nitrato de sodio Sentinelas No sé qué hacen estos cabrones aquí Mira, estoy todo fuerte Mira eso Ah, pues No me lo he cargado Aquí lo bueno Que no te tienes que preocupar De nada medioambiental Ni nada Solo de los putos Sentinelas Hombre, algunos Bichos te muerden Buena Para decir una Barbaridad, pero Ay, señor Va, el caso es ¿Dónde no queréis crearos en el planeta, no? No, podemos encontrar sitios de pares Para que, yo que sé Nos vamos a otro sistema y a hacer la mar Claro, claro, claro De hecho Lo que tendríamos que mirar es Mejorar el motor De las naves Porque tened en cuenta Que no podemos viajar a todas las galaxias O sea, si abrís el mapa estelar Os aparecerá en plan de Eh, necesitas motor cuántico O cosas así Pero eso no es el avance de la historia Poco a poco O se puede hacer Ya O sea, en plan Completar en plan De que ya tengo un lado Los tres planetas Ah, vale Yo os estoy esperando Vale Yo en esto ya lo tengo Completar en plan Perdón No, la historia la completas Cuando llegas al Al centro del universo El signo y metal cromático Necesito aquí Y aquí Para mejorar No, la tecnología está aquí Cobre y carbonato Vale, pues Si queréis Podemos ir A la base que teníamos antes Eh Conseguir un poco de materiales Y luego vamos a la anomalía Y te enseño eso, Ángel Base de pina colosona Hay un Hay un pirata Ah, mira Hasta luego Me cago en la puta Una cosa Tengo una mejora de De multiherramienta Luego no la puedo cambiar La puedes deshacer Si tienes la Vale Vale, pero o sea Yo le he puesto por ejemplo El láser de extracción avanzado A mi herramienta Sí Pero por ejemplo Puedo comprar otra herramienta Esa otra herramienta No tiene el láser avanzado La pierdo Si no la deshaces, sí Cómo lo deshago Mantener central Pero entonces La pierdo ¿Me quedo con el modo? O simplemente Puedes desinstalarla Jorín Pero te da Un nanotubo Un sello hermético Y un panel de cableado O sea, te da menos Hola Te he contestado Te estoy diciendo Que la tienes que desinstalar Con el botón central Pero no me la va a dar Entonces Sí que te la da Si tienes la receta Sí Te lo puedo repetir Te da La receta Claro, si tienes la receta Bueno, no No, no, no O sea Si tienes ¿Cómo se dice? Si tienes la tecnología Instalada La puedes desinstalar Y te la quedas Y aparte Las piezas Que se utilizan Para instalarla También te las quedas Al menos Es lo que me ha pasado a mí He encontrado un planeta Que pone Planeta con cubierta No sé qué será eso Pues que tiene cubiertos Para comer Eso es cubierta de vida Gilipollas Bueno Tú me has pillado ¿Quién es el payaso este Que está en la anomalía? Tú Pero bueno Yo Yo Tengo Me duele la tripita Eso de ir descalzo ¿De ir descalzo? No sé, o sea, me queda igual De lo que... Solo que siento a las madres No se escucha el... El aire acondicionado, ¿no? No Bueno, siempre se oye como un fondito El directo tampoco en tuyo He dicho que siempre se oye como un fondito Ya, pero es que... No me interesa, compañero Y encima me la vendes por un millón Tú estás enfermo Vale, sí que se oye un huevo ¿Sí? ¿Mucho? Se te come la voz Uf Sí que se oye Se te come la voz Se oye tu voz detrás de un aire A ver si encuentro el mando del ventilador al menos Y lo pongo Hostia, me estoy asando Me estoy asando y me coño al aire Una buena tarde Hostia No me jodas, tío Tío Vale ¿Vos acordáis las piedras estas que pillábamos y las vendíamos? Pues me hacen falta ahora para esto Pues voy a plantar aquí un huevo ¿Qué piedras? Las piedras estas que son así antiguas Para escoger No, no sé cuál dices Pues esto lo reclamo No entiendo nada Pero vale Ángel Dime ¿Estás en la estación? Sí ¿Has acabado? Eh, aún no ¿Por? No, por si te vienes conmigo Y te enseño lo de la anomalía Ahora voy Diecisiete millones Normal Normal que me empiezas esto, cabrón Pero es que Me voy a instalar A ver ¿Se escribió para qué quiero esto? El puto oro que no sirve para nada ¿Cómo que no? Dámelo a mí Pues yo te lo doy todo si quieres, eh Y no vale para nada 50 pavos No, que no vale para nada ¿Para qué me pides dinero si te dices que no vale para nada? Ay, porque tú lo quieres La oferta que te manda, hombre Eso es verdad, Brian Pero me lo puedo decir Esto no vale una mierda Y decir No, no Te lo vendo Pero ese ya es tu puto problema Sí, que puede No puede No es ético ¿Cómo te crees? Bueno El mercado nunca ha sido ético, Brian Sí que lo ha sido Sí, mira los negros Cuando los vendían Ah, vale Ha dicho que siempre lo ha sido Y yo le he dicho que no Ha sido el claro ejemplo De que el mercado nunca ha sido ético ¿Cómo puedo comprar la pistola? ¿Pero te vas? ¿No me ibas a esperar? Ahí sí No, no, no No, no No lo entro Que estoy entrando Estoy entrando ¿Cómo compro la pistola? ¿Dónde la venden? Donde se mejora el traje Pues al lado Te lo señalo O sea, lo que quiero es la tecnología para la pistola Ay, mía, yo quiero una de estas naves, eh O sea, un pedazo más todonte O sea, la mía es grande Pero es que esto me cuido ¿Dónde estás, Ángel? Donde el comercio Pues si me puedes ver Madre mía Me encuentro Justo al otro lado Vale, vale Si os digo lo que me encuentro No os lo creéis Pasear las niveles siguientes Probablemente no Vale No te lo digo entonces Dilo, coño Yo quiero escucharlo Me encuentro unos huesos antiguos Que van a 71, güey Vamos ¿Dónde estás? Aquí, aquí Creo que me puede ver en el mapa, lo sabes Ya, ya, pero que te estoy señalando la pistola Pero aquí no me venden lo de la Lo de proyectiles Ah, pues es que alguien se lo ha llevado No, no se lo ha llevado Me la he llevado yo Pero que no tiene proyectiles Ah, la munición, dices Lo de instalar los proyectiles Es una tecnología Pero es que no sé dónde está Espérate, espérate Multierramienta Eh, tú te refieres al Coño Al lanzarrayos Sí, al lanzarrayos A la pistola No puedes instalarlo Ah, no, espera Ah, esta ya la tiene puesta Pues parece, sí Supongo que sí Si la tiene puesta, sí Mira, yo de hecho voy a comprarme Un nanotubo de carbono Ah, vale Este, el que no tiene es el Este Vale Y esto que necesita Uno Y una batería de Y dos baterías de ion Pues lo compro ya Si total Será Perdiners La verdad es que hay algunas naves Que están guapísimas Dos baterías de ion Y una placa de tubo de sangre Vale Vale Nitrato de sodio 20 unidades Te queda algo de carbón, ¿no, Josema? Sí ¿Quieres? Sí, un poco ¿Cuánto? Un poco 50 Estoy 80 ¿Dónde estás? A tu lado Ni siquiera me buscas cuando preguntas, ¿no? No Si te bajas la La vida de la nave Luego la puedes recuperar entera Sí Pero no me hagas mucho caso, ¿eh? Por si acaso ¿Os siguen 150 y...? Vale, Josema, podemos irnos donde quieras Un segundito Un segundito Guayón un minuto, chaval Ahora la está haciendo Vale Vamos a ver si podemos ir al portal con la normalía ¿Qué? No, no se puede No, no se puede Vale A las naves Pero la normalía es individual para cada uno No 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 sé si yo Si yo llamo a la normalía la llamo en un sitio Pero tú ya puedes llamar en otro Ya, pero yo la puedo llamar delante tuya si quiero Vale, la llamo yo conforme salimos Ya está, ya la he llamado Joder ¿Dónde está? El delante tuya, en tus morros ¿No la ves? Vale No, no la veo ¿Ves cómo no? ¿Me ves a mí? No, eh, sí ¿Y delante no ves nada? No, espera, espera La piña golosa No, ¿tú dónde estás? No, a ti no te veo Estoy varado Estoy varado en el espacio Me están escaneando hostilmente Espera, que ya estoy en combate Es que te has ido para el otro lado O sea, gírate No, Josema No me he ido para el otro lado He salido de la bola Me están persiguiendo unos piratas Voy, voy, voy Le ayudo Pero, ¿tú me ves? Sí Me han detectado un cargamento valioso Porque tengo un montón de sodio ¿Los ves? En principio, sí Josema, que te has salido de mi partida Que no, coño Uy, pues yo no te veo A la derecha, a la izquierda Te has debido desconectar Oye, que me van a matar Pues estoy matando yo Pues, matalos, por favor Que es que me han detectado el sodio Ay, es verdad que no tengo juguetes Puta madre Ahora te veo Ahora te veo A la una menos Queda una, ¿no? Sí, queda una Voy tocado, ¿eh? Voy tocado Vete Has tocado, güey, y vuelves Estás detrás que arregle el escudo Sí, sí, me estoy metiendo en el En los asteroides Sí, ¿no? Yo igual, a mí me han dejado también muy tocado Jolín, es que ahora me están persiguiendo Es que me parece Es que no eran piratas Exacto Eso es lo que me parece que me ha pasado también a mí Ángel, huye si puedes Ya, ya, eso voy a intentar Intenta acercarte a la anomalía todo lo que puedas Motor de pulso disponible, me salgo Cuando puedas, utilizas el espacio Te vas al módulo de pulso y te vas A ver, Josema, que la anomalía es individual para cada uno Ya, 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 ya Ya lo he visto, ya A ver, pues cada uno llama a la suya Me meto aquí a la que se me pierda el escáner Ay Hostia, la nave que vendió un chico aquí, bala, eh Alá A su parla Pero... Vale, o sea, yo entro en la anomalía Y que... Que... O sea, claro, misiones del nexo de esas No, 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 no Quédate quieto No vayas a ningún lado ¿Sabes dónde está? Bueno, sí ¿Sabes dónde está el portal? ¿Qué portal? No Bueno, pues ves a la zona donde se mejoran las cosas Hay una misión Alguien me ha regalado cinco huevos de vacío Invitación a partida Te he invitado a jugar, rechazar Ahora que te diga Dame los cinco huevos O sea, una mierdecilla No, a la empana No sé si te veo O sea... No te veo A ver, ve al nexo este Al guardián Sí, sí, sí Eso estoy yendo Al... Al pavo... Al pavo morao Sí, al pavo morao Al ente sacerdote nada Estoy aquí ya, eh Vale, pues yo también Y no Vale, pues enseguida Nos ponemos Ay, yo te estoy viendo en el directo Así que más o menos me puedo ubicar Vale, pues mira Aprovechamos... Espera, estoy hablando con él la misión Ahora voy Aprovechamos... la nave realmente no quiero mejorarla lo siento compañero investigaciones de construcción esto sí que me interesa joder pues no hay gente aquí esto es de agua no me interesa calcomanías quiero calcomanías pantalla de pared aquí esto ya me va interesando más esto ya me va interesando más esto ya me va interesando más Membrana de ventilación Que pocos nanites ha dado este No, 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 no estás con unas botas a propulsión pero no tienes ya eso no un refractor de sal me hace falta bueno vale no entiendo una cosa acabo de descubrir acabo de descubrir una tecnología de los guantes se me ha guardado en el catálogo porque no la puedo instalar te vas a tecnología si instalar tecnología no me sale pues no la habrás comprado a lo mejor al tío este igual que has hecho tú con las botas pues no sé investigar mejoras cuante de cuentes plano ya conocido ah vale tendré que hacer una esta de tecnología supongo no lo sé o sea yo sí el de la multi herramienta quien es aquel las armas estas que hay aquí siempre te las regalan no te las regalan intercambiar puedes intercambiar la actual si es mejor que la tuya sí ah pues eso lo digo es intercambiar te la regalan eso digo es que no es lo mismo parece vale no hay problema vale ángel quieres mover quieres que nos movemos sí vámonos vale la sala el moonwalker la sala del portal no no sé dónde está vas a ver el portal ah vale ya la veo ya la veo ya la ves ¿no? sí vale le das y le das a destacados por ejemplo mismo estos dos no los he visitado este sí que lo he visitado ¿vale? le das al primero hello games atlas tribute sí le das y te transportas hasta allí ¿qué es este sitio? tú vete para allá y verás se ve que son planetas de la comunidad o sea los planetas más visitados por la comunidad pero ¿y qué hago yo ahí? bueno chacho ir a mirarlo hombre que chorrada no hombre es interesante no ha relacionado con la historia ni nada de eso no o sea simplemente es la comunidad peleando bases ¿qué? que esas cosas ya para cerrar el juego no vale bonito bonito sitio ¿y ahora qué? ¿dónde estás? pero aquí no hay nada pues sí mira joder no te voy a dejar en ese si no te veo coño estoy aquí ¿me ves? ahora sí sí espera que no estás en mi grupo uy aceptar ¿y qué? datos de navegación requeridos pues había un pavo por aquí hay llama a tu nave hay llama sí no sé he hecho mal porca miseria a ver arranca con ah ¿no puedo subir a tu nave? claramente no qué guarros joder ¿qué quieres? ah pero subirte encima sí querías subirme encima espera llamo a la mía ya está llamo a la mía pero aquí hay algo o que no hay nada que sí que sí que hay cosas coño impaciente de mierda culín vale va que es lo que quieres que haga que tienes aquí que enseñarme estoy buscando pero si te has ido me cago en la putísima madre que estoy aquí es un normal ¿y qué quieres entonces? ¿qué hay aquí que ver? que te vayas a tomar por culo ya no te lo enseño lo voy a enseñar al directo vale bueno ese ya es al directo es que no entiendo qué es lo que iba a coger el coche y el traje hombre no me ah pues dímelo es que no me lo dices coño si te lo he dicho antes no ¿me estás disparando a mí? no seguro que no me estás disparando a mí este sitio vale de algo hay bases de jugadores es lo único que hay ¿en las bases de jugadores hay algo? sí recursos y trajes y coches y después robar a las bases de los demás jugadores yo lo he hecho ayer lo hice ¿ah? y no has pensado a lo mejor te pueden decir algo bueno están muy abandonaditas así que pues venga va te estoy siguiendo a ver llévanos a un lugar pero no te la puedes llevar ¿el coche y la nave? claro que no ah pues entonces pero puedes pilotarlos y te aburro hostia aquí hay un jugador sí aquí hay jugadores pues es la primera vez que veo un jugador yo te estoy siguiendo va venga va eh lleva un lugar interesante pero si estás dando vueltas coño porque estoy buscando la puta base ángel que no me sa que no que no des vueltas ve recto que no me sa demarcao ¿tú ves algo? no veo un páramo veo un páramo completamente desolado con esta especie de minas para ser el planeta principal de Hello Game lo veo bastante chungo parece el 2B2T de este juego de este juego joder es verdad parece que un servidor completamente aniquilado por una guerra ¿no? absolutamente nada lleno de minas desactivadas y algunas activas no me inspira ninguna confianza tiene que haber alguna por aquí coño ¿esto qué es? un portal desactivado ¿pero de naves? ¿me vas a aterrizar de verdad? chacho sí pero que yo no tengo combustible infinito ni yo tampoco no puedo estar todo el rato subiendo y bajando para nada ¿cómo me voy de este planeta si quiero? pues te vas a ir despacio y te vas a tomar por culo lo que pasa es que estás en otro sistema estás ¿pero y cómo vuelvo a mi sistema? voy vete a una casa de alguien que tenga un portal y ya está una casa de alguien claro una cosa muy fácil de encontrar en este sitio ¿cuándo te salen ahí bases marcadas? ¿es de todo el mundo? eso es lo que eso es lo que me aparecía ayer pero es que ahora no aparece ninguna Brian este sitio está muerto o sea ayer vimos como seis o siete bases y ahora no aparece ninguna Brian no sé si es que las han eliminado o algo vuelta a la anomalía Ángel vamos a ir a otro portal yo cuando quiera y seguimos la misión principal que se estoy esperando sí voy no te preocupes que voy coño yo quería ir por los portales desde el portal de aquí se puede llegar a ¿ves? como si que me estás me estás viendo ahora ¿no? sí ahora sí que desde el portal este de aquí de la anomalía se puede llegar ¿dónde puedo llegar? no 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 hasta luego joder vuelve a plondo gracias hostia 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 aquí hay una misión que te da un hipernúcleo de curvatura y 400 y 403.332 sí sí parece que hay que hacer esas minerales inusuales esa misión espérate un momento es que esa misión cuando la aceptes te va a mandar automáticamente a otro sitio ya 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 lo sé no la voy a aceptar no la voy a aceptar lo que voy a mirar es ¿a ti no te sale gastar datos recuperados? ¿qué? ¿a ti no te sale una misión aquí? no hostia ¿cuánta gente hay aquí ahora? no sé o sea de repente aparece esto sí que lo voy a pillar sí lo del mercurio es solo es solo decorativo ya 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 lo sé yo tengo 215 creo solo el mercurio es solo decorativo solo vale para comprarte mierda para dar mierda la buena te va a dar para comprarte colores de yo si me compro me compro una casa o sea una casa digo yo una cara Starbrowell Village destacado por la comunidad me voy a ver ese planeta Juegos artificiales puedes comprar sí son todos adornos pasos pasos vale Brian voy yo estoy esperando a que triangule las posiciones y eso también queda 66% vamos a ver es que ahora mismo mi misión principal ¿cómo la miraba? guía escape ¿y escape qué? ¡ay va! ¡Dios! ¿qué es esto? no me sale misiones guía o algo así era no guía no es registro vale sigue ahí o sea a ver vale triangula tu posición coloca la primera baliza si la marco se me queda marcada ¿no? sí y te matará un planeta si quieres una baliza yo tengo una construida te la paso Ryan ¿quieres conducir un totterreno? no quiero que hagamos algo productivo hoy por favor que no estamos haciendo nada joder yo he empezado en directo diciendo por favor decidme qué queréis hacer yo lo estoy diciendo vamos a lanzar la historia hijo se llama mira esto qué bonito mira este pájaro pues hombre también está bien mirar las cosas ya pero cuando estoy yo pues hacemos historia y cuando no estoy yo hacéis lo que claro creo que tengo un problema un problema serio a ver ¿está viendo el directo Ángel? no ah vale pues que lo explico si ya lo veo ya lo veo ¿qué? 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 estoy viendo que me tiene un contenedor que necesita pasearlas como también que pilla un garaje abierto y digo coño esto que es me he metido y de repente se ha cerrado pues apaga el juego ¿qué quiere que te diga? a ver si puedo la base artefactos antiguos es tuya Ryan tenemos Radio Holanda artefactos antiguos artefactos antiguos es algo que puedes encontrar no eso lo que he puesto yo es el nombre que le has puesto tú a la base vale puedo transportarme a esos sitios ¿tú estás cerca a alguna de esas bases? no joder ¿y dónde están? ¿en otros sistemas? o sea estoy en el sistema que estaba off pero estoy en otros planetas vale pero estás en un sistema donde hay una base esta es la anomalía Ángel sí vale pues espérate espérate te vas a cuando tú le das a salir te pone enviarte al sistema vale 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 es verdad ya me acuerdo vale gracias toto cuando sales de la anomalía te dice si quieres ir con traigo sí exacto vale pues podría haberme lo dicho te lo estaba diciendo pero es que no me estaba escuchando no lo estaba diciendo estaba intentándolo y tú espérate espérate vete a un garaje a quedarte encerrado le voy a pegar un puñetazo en la boca en cuanto lo vea que es que lo voy a dejar para el lado a ver si te abren el garaje digo me acaban de cambiar la nave por una mejor no es que estaba detrás de una gigantesca una nave súper guapa y la mía detrás súper súper chunga se le quiere unirse a sistema de la piña golosa va para allá construye un intensificador de señal venga yo tengo uno si quieres te lo dejo ángel si puedes pero no tenemos una base en un planeta yo estoy llegando a donde está Brian aquí teníamos una pero pero yo no estoy en la base ay la puta madre claro ahora me acuerdo pero nuestra base está en ese planeta vale es el radiactivo escuchadme para encontrar objetos para encontrar objetos valiosos tenéis que comprar los escáneres vale escáneres de comercio escaneas el planeta y te sale lo que más vale del planeta anda y eso cuánto vale pues supongo que bastante pasta si ah que te lo acaban de decir no no me lo acaban de decir o sea yo tenía uno pero me ha acordado yo de hecho tengo lo que pasa es que no lo tengo instalado coño que nave más guapa tecnología es una nave que parece orgánica parece una una cosa viva mal rollo ¿no? ya pero está guapísima mensaje entrante como miro el mensaje entrante con la X uy vaya se ha ido el mensaje ¿qué es esto? yo era o sea mi raza era un deck ¿verdad? sí pero la raza eso da igual por ser deck no tienes más conocimiento de deck yo soy comerciante con los deck ya de matar tantas naves y eso somos 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 amos de la galaxia los jefes supremos del cosmos todo enemigo se someterá y se arrollará ante todo poderoso dominio deck joder los deck los putos nazis espaciales somos la primera progenie mira nuestro trabajo y desespera hostia ¿pero tú estás seguro que estos son deck? no acaba de salir tienen pita más de gilipollas que de datos históricos descubiertos uh espera te estás metiendo con mi raza hijo de puta ¿eh? ¿qué pasa? ¿tienes algún problema con los deck? con los gate ¿no? ¿qué? me es que yo no puedo interactuar con esta mierda solo tú por ser deck puede ser hostia pues es un puntazo quieras o no ¿eh? yo puedo interactuar con las pedazas del saber pero no con la pala de ahí arriba o sea con el triángulo la pirámide esa con esa no puedo igual porque ha interactuado él por eso no te deja no pero él ya se había ido me está enviando hasta la base de Brian porque tengo allí un cofre que es de ¿cómo se llama? de tesoro o algo así yo tengo cobre un montón Brian por si quieres pues no estaría mal porque necesito un montón pues podrías venir a la base tengo un montón de materiales que no voy a usar bueno al menos de momento pues me estoy ahorrando cobre cuando te encuentres una nave porque vas a flipar yo prefiero comprarlas hombre es que esta nave Josemá vale 10 millones tranquilamente ¿sabes? bueno todo para ti no digo comprarla ah pues muy bien puede tener más puta coincidencia que las putas ruinas estén al lado estén debajo de la base de Brian ah si la de restos antiguos o algo así se llama si ruina antigua es que lo he puesto ahí no puedes hacer nada ¿cómo se llama? si en teoría si que puedo pero ¿pero tú has desenterrado algo Brian de aquí si los huesos no sé si habrá respawn para ti ¿sabes? supongo que no no sé o sea ¿por qué me envía quien hostia como que centíneas investigando loco digo pero que dice se quiere ninguno ¿sabes? eres tú pues parece que aquí sí que hay alguno cerca me cago en la puta Brian ¿qué? objeto no uso por la piña golosona me cago en la puta madre ¿qué objeto? caja de artefacto grande objeto pues eso es lo que yo estoy eso es lo que te estoy diciendo objeto no uso por la puñada ¿puedes mirar de eliminar tu base desde allí Brian? sí hombre va a eliminar la base la base de este planeta hombre o moverla a otro lado no me deja por porque claro has plantado la bandera encima de esto y no puedo hacer nada hostia que rabia ¿no? pues hombre pues solo digo yo si la puede mover no tendría que ir ya mismo ¿dónde está mi nave? ah mira ángel está por ahí hola ángel hola ¿qué dicen tío? ¿ya se ahí abajo o qué? no sé en algún momento me ha salido que había centinelas a ver voy a construir la casarra esta está intentando entrar aquí pero escucha o sea sí que sale que aquí hay centinelas por la por la recolección de recursos o sea que tiene que haber algo muy valioso por aquí huevos ¿hay huevos? seguramente sí hay centinelas lo que sí que es donde estoy yo ángel hay un montón de palabras ¿dónde estás? joder Brian estás justo donde está donde está lo de el de José Emma ahí hemos ido antes eso es donde está arriba hay un triángulo a ver si te deja interactuar que tú tú también eras gag ¿no? tú eras otra cosa arriba hay eso arriba hay un triángulo eso es porque lo ha activado él por eso no te deja interactuar pues eso a ver pillo un este de plata y me hago la pero vente si yo tengo el este ángel pero lo voy a hacer yo total me cuesta nada a ver qué necesitaba yo aquí hacer yo tenía que hacer placas esto nanotubos necesitaba necesito ferrita nanotubos nanotubos y placas vale simplemente necesito coge intensificadores señal ábrete camino hasta el punto de triangulación ah vale si hay que ir hay que ir yendo sitio en sitio juego ya tienes que ir de planeta en planeta ya ya hombre al menos te puedes llevar el mismo cacharro no hay falta que te busque que te hagas otro en cada sitio si pero creo que se rompe cada x tiempo no bueno no se rompe a mi ahí se me rompió vale tengo cobre ah bueno tengo cobre por aquí rayon ¿quieres cobre? eso me lo das si quita la bandera es que no estoy en el este tío yo estoy de cobre si quita la bandera ¿quieres? aquí el que no el que vamos pobre Josema si yo la quitaría el problema es que hay un problema ¿cuál? el problema es que hay un problema que no estoy en el planeta para poder quitarla que bien enterrado ha aparecido este modelo de tecnología está flotando en mitad del cielo píralos por lo que puedas tenemos ya elipuerto ángel como que tenemos ah lo habéis tener para construir elipuerto si hay varios al parecer plantas por aquí extrañas mira están lo que es antes eso que decías tú claro valían para mucho bueno bueno no mucho lo justillo pero compañero si te fabrican pudo para allá para el siguiente punto de la perfecto no te preocupes ya estoy ya estoy muerto no coño yo estoy esperando yo también estoy esperando a que quites una bandera David que pesado que no voy a quitar la puta bandera hazte la idea no va a quitar la bandera es que no voy a ir a un planeta para quitar la bandera y volver a ir es que eso es verdad pero no hombre yo lo comprendo pues hombre si necesitará algo si es un objeto para ti una reliquia para tu cuerpo yo lo sé me hace ilusión verlo es la única cosa no pues hay una bandera encima lo mismo que hay en un planeta hay en otro ya está olvídalo no existe pero que estáis buscando en ese planeta nada estamos haciendo la misión de triangular la posición las ganas de vivir también estáis triangulando la posición piedra de Mufasa piedra de Mufasa se llama no que está la piedra de Mufasa o sea la piedra del ciclo de la vida está ahí dándolo todo o sea una piedra parecida ya 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 es el ciclo vital ¿sabes que el rey león no me gusta tanto? bueno tú te vas a laguna ¿no? yo me tengo que tendríamos que estar cortando ya porque me tengo que hacer la comida y todo cosada se ha acabado pero estoy aguantando estoy aguantando un poquito más olvídate olvídate no existe no existe dice no hay comida no hay comida que valga cobarde de cobre de cobre de cobre tú te das cuenta que si no comes te desgazas ¿me estáis llamando gordo que necesito desgazar? y te mueres entre otras cosas pero tú me dijiste que quería poder ver el peso ¿hace cuántos meses de aquello? ¿hace cuántos años? porque la verdad que yo estoy bastante contento con mi cuerpo tengo mis lorzas y mis lorzas son mis lorzas callad yo estoy muy contento con mis lorzas es verdad que me quiero me quiero acordar de que lo de lo del lo de los escanes de comercio fue de las últimas cosas que me dijiste que tenemos que hacer en el en la otra partida pero creo que no llegamos nunca a tener uno o sea que eran muy caros parece que cuestan un huevo temperatura extrema ¿quién me acaba de marcar aquí? ¿a que yo de allá? sí hombre ya lo toman por culo cabrones no ponen ¿y por qué? si me ha jodido la me he equivocado el planeta 100% regresa despacio para interactuar con Artemis perfecto ahí me he quedado yo no yo aún tengo que poner el identificador pero ahora no me sale la la marca pues igual estará en el planeta bueno la primera vez que surgió los cielos no tenía ni idea de qué esperar la belleza el misterio la aventura el peligro y aquí estamos ¿no? ve a la holo terminal y carga tus datos venga vamos a encontrarnos finalizar transmisión ¿eso lo hacemos todos juntos o vamos ya? si me esperáis a que termine de triangular yo estoy esperando me queda solo un último sitio vale pues entonces voy para allá y os espero allí porque yo estoy de tomar por culo no estoy con vosotros claro está en el mismo planeta que yo acabo en la hostia el pu... ah no 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 hostia ¿dónde está? en el helipuerto lo que pasa es que que ahí puedes aterrizar infinito ¿no? o sea despegar infinito no como que no es para que se quede en la nave se te gasta igual ala triangulado pues vale vení para acá regresa al espacio para hablar con Artemis y acabamos aquí por hoy hostia a que me he dado en el lolo terminal ¿no Josema? si marchando me ha pasado una vez positiva yo estaba al lado tú ese es el planeta bonito tiene centinelas este planeta bueno este planeta es bastante bonito ah pero que cada colo terminal es distinto ¿dónde va este desgraciado por mí? ¿atreves a venir a por mí? ¿a por el gejo supremo? coño ahora no me sale ¿dónde está el la misión? se me pone una tormenta tío qué espectáculo pero ¿dónde estáis? es que a ver me sale lo que hay en el lolo terminal pero no no me lo marca en ningún lado es que como se me ha quedado delante ahí lo terminal detectada activa lo terminal vale ahí ya está detectada ¿pero venís hacia donde estoy yo también? no Josema la lo terminal de cada uno está en otro sitio creo vale pues lo doy yo la mía está en otro del planeta en otro que hay aquí al lado la torre alberga un potente transmisor diseñado para facilitar la comunicación o la gráfica a través de las largas distancias activar hola Artemis ¿cómo estás compañero? que me donde veo parar tengo una tormenta no estoy listo para recibir algunos datos confirme estamos llegando a algún momento voy a Artemis transmite unos datos propios un mapa espelar que muestre los cielos alrededor de su ubicación no sé dónde estoy no sé cuánto tiempo llevo aquí que han dibujado las estrellas la madre que te parió Artemis ¿tú eres un normal o qué te pasa? si visitas una estación espacial encontrarás muchos locales capaces de hacer coincidir nuestros patrones estelares mi nave estaba cerca así que no estamos muy separados quiere hacer coincidir vuestros patrones estelares repararé mi traductor para que puedas entender lo que dicen primero tendrás que calibrarlo bastará con unas cuantas palabras ala nos vemos pronto vale que voy a conseguir tengo que conseguir palabras ya verás trauto de Artemis nueva tecnología puta madre mira además es barato si bueno barato pero si me están agarrando ahora no tienes hueco ya es que se hace la putada me voy a la terminal en la terminal todos vamos a comer en la terminal donde estarás que misterio habrá quiero la estación espacial entonces termina ya yo acabo de conseguir justo lo mismo que tú yo voy a la estación espacial y también lo dejamos ahí donde se pone el terminal en el exotraje ¿no? vaya pues a mí me falta el cobre yo si se va la tormenta plata plata o plomo hijo de puta como estoy un insuficiente no jodas amonio cobre ahí está perfecto ni pilita ni tri tío pues muerto me cago ah mira hay pelotas de esas verdes bueno si eso yo voy a terminar de hacer un poco lo que me queda por aquí pero ya podemos cortar si le tienes que ir me temo que si dios tío menos 1210 grados ¿sabes? ¿verdad? si si el planeta que está en tormenta y hace un poquito de fresco ¿sabes? mira menos 1200 grados si eso está eso está bastante chungo fresquito de verano así así como gato ahí vamos ahí no puedes mear en la superficie ¿verdad? o sea si meas en la superficie se te congelan chorro ahí no puedes estar en la superficie digo con algún traje quizá ¿no? porque claro evidentemente se supone que tenemos que nuestros trajes nos permiten tal pero no a menos 1200 grados no puedes no puedes estar simplemente no existes ¿cómo que no existes? como que te mueres Josema que no puedes estar ahí ah te mueres vale o sea no es que hagas ala no espera 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 un momento un momento un momento ¿menos 1200 grados? que sí vale esa temperatura es imposible pues lo ponía a menos a menos 273 grados se termina no puedes no puedes estar a a menos 273 grados la temperatura ya no existe ángel seguro que no es seguro que no es a menos 190 grados ángel ángel a lo mejor estás hablando estás hablando y tú estás en una nave espacial que surca los el espacio ya pero la temperatura se supone que va igual ya bueno también se supone que no puede viajar entre galaxias así como así bueno vale sí ok yo se lo digo que a menos que la temperatura mínima que se puede gastar es menos yo me imagino me imagino ángel en plan de un ultra un ultra de estos científicos se pone a jugar a lo más sky en plan de no 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 yo no puedo viajar a la velocidad a la luz voy a ir poquito a poquito es que no se puede viajar a la velocidad a la luz yo ultra no pero que 1200 grados no sé menos 1200 grados es imposible alcanzar ha preguntado a menos de 200 grados puede estar y yo no he caído en el número y he dicho sí bueno tal no 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 puede no existe tu materia no existe el mínimo de temperatura es menos 263 menos de ahí no no existe simplemente no no existe ¿sabéis lo que sí que me está pasando de verdad? me están entrando unas ganas te he pedado un pedazo de tordo vaya guau que raro en ti ¿no? uff increíble ¿en serio? llevo sin cagar desde ayer imposible madre mía uff no joder besa al médico besa al médico brian 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 está bien tú que estás cerca se encuentra bien o sea yo lo veo un poco morado como no ostras no me lo puedo creer sin cagar dos días uff y la máquina estaba aquí que tú ¿qué pasa? ¿cada cuánto cagas tú? ¿una vez al día? ¿una vez al día y no te mueres? no una o dos no sé creo que dos pero vaya que no no puedo instalar huecos me cago en tu puta madre a ver exotraje pero bueno Artemis hijo de puta que no es barato ¿eh? hacer los del Artemis lo sabes ¿no Ángel? necesitas un diodo de sodio y metal cromático ¿qué dices? te lo juro por las bragas de Mafalda el traductor de Artemis solo cuesta cobre y el microprocesador ya lo tengo ya instálalo verás está instalado ¿tú le has puesto otra cosa? el traductor de Artemis es barato dale 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 al traductor de Artemis oye eso es un bug mira 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 lo que te pone espera ponlo encima pon el cursor encima mira cuánto te pide Josema escúchame echa para atrás mira pon el cursor encima no gilipollas aquí pon el cursor encima pero no le des clic ves cuánto te pide un microprocesador y cien de cobre claro instalar pero luego para hacer que funcione es esto vale Josema haz clic haz clic y te cambia y te cambia el precio te pone una cosa muchísimo más cara ¿sabes por qué lo sé? porque yo me lo he instalado con cien de cobre y un microprocesador y ya lo tengo instalado ¿pero a ti te sale también ahí parpadeante en azul? no Josema yo o sea cuando a ti te pide microprocesador y cien de cobre cuando veas instalar la tecnología te cambia lo que te pide porque se te ha bugueado pero a mí no a mí me pedía cien de cobre y un microprocesador y ya lo he instalado pero a ti se te ha bugueado a ver si vuelve a probarlo no se te ha bugueado ahora a ver si eso reinica ya está ya está ya está instalado el próximo día ¿eh? ya está instalado ¿qué habías hecho? no porque lo he puesto aquí pero al parecer pillaba lo del traje sí eso estaba viendo que te pillaba lo de arriba pues ahora sí y es en plan de pero bueno por favor qué guay bueno pues vamos a bueno ahora puedes moverla si lo quieres tener arriba lo puedes mover ahora con la E mueves tecnología te lo ordenas como quieras ¿ah sí? ¿puedes mover tecnología? y ahora te dice que hables con sí si le das a la E en una tecnología la puedes mover de sitio y ponerla en otro hueco de tu inventario fillo de puta me vuelvo a la base ¿qué base? a la de a la de a la de Brian tío si no hay nadie en esa base ya pero yo tengo gozas y tengo que guardar bueno me voy a ir por el portal a la de los alienígenas instalar un autotraductor en tu exoctraje yo tengo un autotraductor nivel S ¿y eso? porque lo desinterré me lo encontré que cabrón yo me lo estoy comprando bueno nivel S o nivel morado no lo sé uno de dos es mejor el nivel morado el dorado siempre el dorado siempre ha sido mejor que el morado o sea el dorado el dorado es mejor ¿sí? claro está verde azul verde azul morado y amarillo que busco una reliquia ancestral dice esto yo lo podría haber hecho si alguien no hubiera plantado una bandera ahí dentro eh Brian ¿me quitas la banderita? si voy ángel volaría un huevo ay os escupo es un mato eh os juro os juro os juro que os escupo es un mato no pero ya yo voy a dejar ya de jugar deberé a vender eso sí porque siempre lo tengo todo petado a vender o a guardar voy a guardar la mierda en el yo voy a en las cajas fuertes y ya lo dejo exacto que nuestra base ojo nuestra base estaba en este planeta ¿no? sí el peto tóxico las cajas fuertes están ahí claro pero no me sale me compro una cosa que vais a flipar un carguero de repente no algo mucho mejor para la base mejor que un carguero florecitas pero alguien tiene un microchip para dejarnos que me escanean que me quieren robar el sodio loco pero ¿por qué no haces te ves de la base? claro haberte hecho TP pudo es normal que no se hace ¿cómo me hago TP? te metes en el portal y ya está claro te metes en el portal ¿qué tal? si donde yo había no había portal ¿cómo que no? ¿no estabas en la puta estación? ¿qué estación? voy a la estación ahora o sea ahí tienes que ir a la estación pues eso estoy haciendo pero nada más salir me han escaneado y ahora me persiguen unos piratas porque tienes que poner tu puta nave ahí hombre si es que es que me cago una mierda joder te lejos me cago de piratas tú pero si eso te da reputación ¿qué más te da ángel? ya pero es que no los puedo matar sorpresa no soy poderoso me cago en Dios bendito colega son cuatro naves quiero intentar ponerlo ¿tú puedes ponerlo? ahí te deja necesito 10 placas de metal 2 baterías de iones y 2 microprocesadores pero es puto enorme es más grande que la puta base claro cabrón si es un helipuerto pero te lo has comprado claro pero para qué si lo había desbloqueado yo bueno pero yo también necesito tener cosas si no no puedo comprar las siguientes es que está la base de la piña está una hora ¿y qué pasa? ¿que no puedes venirte hacia aquí o qué? me están que no entiendes de que me están persiguiendo cuatro piratas y con eso no puedo activar el espacio pero a ver vale te explico ve lo más rápido que puedas lo más rápido que puedo con el sim y esa velocidad no es nada ya pero en un momento ves manteniendo el ¿cómo se llama? el viaje este y en un momento te dejará porque yo lo hago ¿te mola o qué Josema? ¿el qué? esto no jodas si es una refinería enorme ¿estáis los dos juntos? sí pero necesito un microempresador y metal crónico no tienes eso metal crónico es que yo no he nacido con metal coño ¿no tenías un montón de oro que te sobrabe tías? o sea de oro de pobre sí sí hostia no se ve que podías aplanar el terreno que guay yo tengo metal cromático Brian voy ponedito 200 y un microchip me falta no se ve ya ¡Suscríbete! Jolín, tenéis unas herramientas chulísimas Esos son los paneles estos, ¿sabes? ¿Cuánta pasta tienes toda ahora, Josema? Poco ¿Tendré...? ¿Tendré el helipuerto? ¿Puedo aparcar en algún lado guay? No, aún no, hay que instalarlo Ah, vale, pues ahora lo habéis instalado Ay, celipuerto, es mío, perra Oye, si me lo he instalado, me apeo ahí, ¿eh? Pero hay que instalar tres No sé Es para que vayáis la mordita esto, tío Ahí Tienes que partir No, 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 no Pero no lo pongas aquí No, lo voy a poner aquí Aquí, 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 aquí al otro lado, si eso ¿Qué te falta? Espera, espera, que yo tengo cromático, creo Sí Ah, bueno 200 necesito Ah, bueno Te puedo dar lo que tengo en la nave Que es 83 Espera, vente cerca de la nave y te lo doy Por favor Espera, que está José más haciéndose el gracia 7 Ven, Brian Brian Toma Cobre, también Cobre sí que tengo Que te he hecho un helipuerto, Ángel, tío Te cabe la nave justita Bueno, voy a guardar Aquí hay una super refinería, José más Espera, no, no, Ángel Ah, no ¿Estás mal de vida? Baila Que estoy un mutuo caga, estoy un mutuo caga Baila Dame un algo Dame un algo valioso Ángel, una cosa Dame un algo valioso y no te mato Estas plantas que hay aquí, que están Enfrente de nuestra base, siempre respawnean, ¿sabes? Espera, que se cree que no le veo Puta madre Menos mal que este juego a veces funciona muy mucho Ay, que se me ha quedado pillado Es que ha desaparecido Ya sí Me ha conseguido esquivar Entonces, ¿dónde pongo la refinería? Espérate, enseñalo más o menos Yo lo pondría enfrente de las... Enfrente de los otros Eh, pero bueno, que hay un bicho ahí ¿Es dentro o fuera, dices? Ah, que le puedo ofrecer comida Tú, ven, ven, ven Ay, no, no puedo ofrecer Eh, aquí, aquí, Brian Fuera, fuera, fuera Si, total, dentro nunca estamos Ponla aquí Ponla aquí justo al lado de las baterías y ya está Aquí, aquí, aquí Estoy yo Es que te ve aquí Pero no te deja ponerla No, a mí no puedo ¿Por qué? ¿Te falta algo? Oye, faltan componentes Y los acabo de coger A ver si no los has cogido Ah, vale Pues nada Es que se han guardado en la nave ¿Te has guardado en la partida? Sí Ya, pero no estás dando mucha vida, eh Sabes que te veo en el directo, ¿no? Ya lo sé Que no puedes subir mucho ¿Lo puedes construir entonces, Brian? Sí, espera Esos dos gilipollas Ahora, joder Se había bugueado, tío ¿Qué dices? ¿Que la pongas aquí con los contenedores? Eh, no, pero aquí No, delante, aquí Es que aquí Espera, aquí O sea, puedes poner recta O es que la cosa está aquí Espera, la quito un poco ¿Ahí? Está al revés A girar una más Giro uno más Giro uno más Así Así, perfecta Estamos ready Ah, puedes meter tres cosas Claro Pero ¿Y qué devuelve? Coño Pues es independiente, ¿no? No lo sé A ver, espera Voy a meter cosas No sé Eh Vuelvo en silicato Ah, mira Si meto silicato Me devuelve vidrio Pero si, por ejemplo Meto silicato y sodio O presencia solicitada No disponible Esto es para refinar cosas juntas ¿Sabes? Para mezclarlas Para fusionarlas, claro Claro Esto es para fusionar cosas Desde el momento Solo O sea, para pasar Que esto es O sea, esto Consume energía De No consume energía Ah Ya está amortizada, ¿no? Sí No consume ¿Cómo uno va a consumir energía? Oye Que cabrón Que tenía yo el pitilometido Sácamelo No está mirando Que sí, que sí Que se alimenta por wifi, Josema ¿Cómo se va a alimentar por wifi? Que no requiere energía Que es gratuita A no ser que esté conectada A las maderas del suelo Que están conectadas a la base No sé, podemos probar Pero da igual Porque los paneles están generando suficiente para todo O sea, da igual Dejala, ¿eh? No, che Está perfecta Está perfecta Que la pille Tú no, ¿eh? Bueno Yo Mejor que tú estoy Ay, que me he equivocado Disculpa, Brian Tú lo que quieres es que saques la nave, Josema Pero bueno ¿Dónde está, Brian? ¡Hostia! ¡Hostia! Brian, ¿dónde te vas? Ángel Dime Que se está cargando la base, Brian Me está disparando la base ¿Brian? ¿Qué va a estar disparando? El viejo se me va a estar mareando ¡Ay! Los nenes pequeñitos ¡Tío! ¡José! ¿En serio? ¿Quién ha hecho esto? ¿Qué ha pasado? ¿El qué? ¿Qué ha pasado? Acaba de ponerse un montón de tierra en la cabeza Eso pasa a veces No, no, no Eso pasa a veces A mí también me pasa Voy a guardar y vamos a dejarlo por aquí, va Si no, yo lo dejo ya Así que... Bueno, pues... Como decimos siempre por aquí ¡Chao! Al menos este directo no ha dado tanto asco Exacto, gracias por asistir ¡Adiós! 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 ¡Adiós!